En plena calle y sin ningún tipo de permiso que avale la legal procedencia de las pieles, se ofrece a los compradores de pieles exóticas de animales en León, lo más grave del asunto es que se ofrecen de ejemplares que han sido considerados como peligro de extinción en todo el mundo, tal es el caso de la piel de elefante africano. De acuerdo al artículo 420 fracciones cuarta y quinta del Código Penal Federal, será castigado con pena de uno a nueve años de prisión y se aplica una pena adicional de hasta tres años más de prisión y hasta mil días de multa adicionales cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen o afecten al área natural protegida o cuando se realice con fines comerciales así se informa por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La piel de elefante es una de las más exóticas que existe en el mercado por su escasez y textura que tiene al tacto. En la línea de fuego todos los domingos en la calle San Juan de los Lagos en la colonia Chapalita se le puede encontrar con facilidad y sin acreditar la legal procedencia. En un recorrido realizado por Telediario en el área mencionada se encontró con una persona que en plena luz del día ofrecía una piel exótica que se anunciaba como una oreja de elefante y en diferentes modalidades desde ser cortada en trozos hasta venderla entera. El puesto ubicado en la calle San Luis se monta sobre algunas telas por el piso y justo ahí es donde se tienden las pieles. El elefante africano por muchos años se ha considerado como un animal majestuoso y respetado en todo el mundo. Incluso hay diversas culturas como la hindú que creen incluso que el elefante es sagrado por lo cual se le respeta aún más de lo normal. Telediario León Guanajuato El elefante africano